Entonces, tenemos el capítulo 1, ya tenéis la página, el capítulo 1, arriba al principio veis el nombre en sánscrito y dice en la segunda línea, Arjuna Vishada Yogaha, ¿lo veis? Luego en español debajo tenéis la traducción, el yoga del desaliento de Arjuna, Vishada Yoga, desaliento, Vishada significa desesperación, abatimiento, desánimo o desaliento. ¿Y por qué a eso se le ha denominado yoga? Yoga del desaliento, como si hablásemos del yoga de la devoción, el yoga de la acción desinteresada, ¿por qué un yoga del desaliento? ¿Por qué le han dado al desaliento, al abatimiento o a la desesperación a una denominación tan elevada? Porque es en esos momentos donde uno está desalentado, abatido, desesperado, desalentado cuando necesita acercarse al camino espiritual. Por eso el propio desaliento o la propia desesperación es un yoga, es una puerta al yoga. Por eso este capítulo se llama Vishada Yogaha, el yoga del desaliento del desaliento de Arjuna.